I will not let you let me down this time, this is my final time Que bien, calorcito Hola chicas y chicos, que tal estáis, bienvenidos al canal Bueno, ya podéis perdonar, me habéis pillado intentando entrar en calor Pero es que la verdad que acabo de llegar de la calle y hace muchísimo frío Y la verdad que se agradece un montón tener una chimenea en casa porque se entra súper rápido en calor Pero la verdad que estoy bien a hacer así y no desprende mucho calor esto A ver Esti, ¿cómo va a desprender esto calor si es la chimenea de mentira? Bueno, sin más, fuera de coña, esto era una broma Por supuesto es una chimenea decorativa o falsa, está hecha a mano, es de cartón Y bueno, me he basado en una chimenea que colgó, que hizo El Mundo de Isa, un canal de Youtube Una chica que hace un montón de vídeos de manualidades, os invito a pasar por su canal Y muchos los hace con cartón A mí siempre me ha gustado la idea de tener una chimenea en casa Se podría hacer también de madera, pero lógicamente de cartón Es mucho más barato y todos podemos encontrarlo gratis en la calle, en cualquier tienda O incluso en casa de pedidos que hayamos hecho Entonces, bueno, por eso he decidido hacerla de cartón Ya os digo que me he basado en un vídeo que tiene El Mundo de Isa en su canal Espero que no la importe, que comparta mi propuesta Porque es algo diferente a la que ha hecho ella Y bueno, es, bueno, pues sirve un poco para daros más ideas de cómo podéis hacerla también Yo, el paso a paso inicial es igualito al de ella Pero bueno, yo he cambiado la decoración final, un poco los dibujos, los detalles Y bueno, pues esta es mi propuesta Y bueno, así la tengo yo decorada Tengo los calcetines, estos me los hizo mi madre Que por supuesto esta es de Rocky también El reno, que no sé si os habré enseñado también en un vídeo de compritas de Primark No sé si ya lo habré colgado, lo colgaré después Este es un centro de mesa que nos regalaron unos amigos el año pasado, en Navidad Aquí encima tengo un espejo ventana Que ahora os enseñaré con un poquito mejor Porque ahí no se ve muy bien Pero es un espejo ventana que también está hecho de cartón Y el que os enseñaré a hacer en el próximo vídeo Me encanta la idea de los espejos ventana Me parece que quedan súper bonitos Y bueno, ya os dije que yo quería ir cambiando un poquito la decoración de mi casa A un estilo Savitz y vintage romántico Algo hay en mezcla Y bueno, pues lo hago como puedo Y bueno, abajo Pues la idea era colocar una serie de troncos Había pensado incluso con algunas luces Vengan una serie de Brasas eléctricas Que te hacen el efecto Es súper real Pero claro, yo estaba pensando Aparte de que cuesta muchísimo Porque cuesta un montón de dinero Digo, ¿cuántas veces lo vas a encender? Igual te vas a gastar el dinero y lo vas a encender cuatro veces Así que digo, pues ya alguna vez Me he puesto yo, pues para relajarme en casa en invierno Me he puesto vídeos de YouTube De chimenea De chimenea real Y bueno, pues aquí tengo la tablet Con una chimenea real Es un vídeo que dura ocho horas Así que te puedes hartar Y bueno, no sé si quedará cutre o no Pero más real que las brasas eléctricas Que lo único que hace es una luz sin más Y los troncos son de mentira Pues digo, pues a mí no me relaja más El día que me apetezca Lo enciendo, pongo ahí las tablets Lo enciendo Me tiro aquí una mantita Me chumbo a leer A ver vídeos Lo que sea Seguramente muchos lo habréis hecho De haberos puesto el vídeo este Tan típico de la chimenea En vuestra casa para relajaros Seguro Y bueno, la idea es Que mi padre va a ir al pueblo Y seguramente me va a traer Dos o tres tronquitos pequeños Los pondré alrededor Y bueno, pues ya os digo Que cuando me apetezca Pues enciendo la tablet Y ya está Y bueno, pues Esta es mi chimenea Ahora os voy a colgar el paso a paso Y nada, pues espero que os guste Bueno chicas y chicos Pues comenzamos Como veis tenéis que cortar esta pieza Aquí tenéis las medidas Es una pieza que tiene 94 de alto 92 de ancho Y arriba tenéis que hacer Esa serie de cortes Dos en cada pata Y dos en la parte central ¿Vale? Miden unos 20 centímetros Necesitáis cortar también Cuatro piezas iguales De estas medidas que os dejo aquí Como veis Esos cortes ya no van a ser De 20 centímetros Sino de la diferencia De la altura Menos esos 20 centímetros Y a continuación Ya vais a ver Por qué esto ¿Vale? Dos piezas iguales De estas medidas Que os dejo también Como veis También tiene El corte De esos 20 centímetros Y ahora vais a ver Por qué hemos hecho Esa serie de cortes Vais a ir insertando En esos cortes Que teníamos En la pieza Que os había enseñado Al principio Lo vais a ir insertando En esos cortes Y lo vais a ir pegando Con silicona caliente ¿Vale? Rematáis por el interior Y luego una vez Que coloquéis la pieza Tenéis que rematar Por todos los laterales ¿Vale? Para que quede bien fijo A esa pieza Lo vais a hacer Las cuatro que teníamos Dos en cada pata Y las dos que teníamos Igual en la zona central Esto es a lo que me refería Una vez que pongáis Esa pieza Rematáis todos los lados Los laterales Con silicona caliente Para que quede bien fijo A la pieza Y no se mueva Bueno pues así quedaría Con las cuatro piezas Que teníamos anteriores Y las dos centrales Dos en cada pata Y las dos centrales Ya está bien rematado Con la silicona caliente A continuación Necesitamos cortar Esta pieza Que lo único que cambia Es que las patas Miden algo menos Y es Luego lo veréis Para dar profundidad A una sensación De profundidad En la zona baja De la chimenea Esa pieza Que va a ser La parte delantera Vais a pegarla Con silicona caliente A la pieza Que tenéis ya ¿Vale? Rematáis por todos Los bordes Y os podéis ayudar Haciéndolo desde el suelo ¿Vale? En el suelo Ahora tenéis que cortar Esta pieza Que va a ser La parte trasera De la chimenea Como veis Así quedaría La parte delantera ¿Vale? Os he enseñado Y la parte trasera Bueno pues Como bien dice La vais a pegar Con silicona caliente También En la zona Que nos quedaría Abierta Como os decía Con la parte delantera Podéis ayudaros Haciéndolo En el suelo Os va a facilitar Bastante la tarea Y para pegar La parte trasera Lo hacéis también Con silicona caliente Y rematáis Todos los laterales Y todo lo que quede visible Para que quede Bien, bien fijo Bueno pues Una vez pegada La zona trasera A la chimenea Así nos quedaría Y ahora Necesitáis cortar Las dos piezas Laterales Para terminar De forrar Digamos La estructura General De la chimenea Esas dos piezas Os voy a dejar A continuación Las medidas Pero es mejor Que vosotros mismos Porque igual Dependiendo De el grosor De vuestro cartón Necesitéis Unos milímetros más Unos milímetros menos Pero más o menos Os dejo las medidas De mi chimenea Las pegáis Bien, bien Con silicona caliente Y rematáis Como veis Los bordes Todos los bordes De la chimenea Tienen que ir Bien rematados Con la silicona caliente Para que eso No se mueva Y quede Super fijo Y estable Ahora tenemos Que forrar Con cartón Lo que queda Visible de la chimenea Como veis Una de las patas Que era Un poquito más ancha Que la delantera Nos va a hacer Esta sensación De profundidad Entonces la pieza Como veis Va a quedar Como un poco En diagonal No os voy a dar Las medidas De estas piezas Porque es mejor Que vosotros Una vez que tengáis Ya esa pieza Grande Pilléis las medidas Y os quede Totalmente Pues a Las medidas Exactas ¿Vale? Rematáis Por todos Esos bordes ¿Vale? Y lo vais a hacer En esas tres Esas tres Zonas Para que os sea Más sencillo Pegar esas piezas Podéis ayudaros Dándole vueltas A la chimenea Para que Ya os digo Sea más Fácil En colocarlas Y podéis llegar A todos los lugares A la hora De rematar Los bordes ¿Vale? Necesitáis Dos piezas laterales Y la superior ¿Vale? Bueno, ahora vamos a hacer la zona superior de la chimenea Vamos a hacer una especie de cajita alargada Para ello vamos a cortar unas piezas Que no os voy a dar las medidas porque esto es un poco cuestión de gustos de cada persona Si lo quieres más alargado, menos alargado Entonces para ello vamos a ir cortando piezas Las vais a ir pegando con silicona alrededor, de esta forma, ¿vale? Vais a conformar una especie de cajita La tenéis que cortar un montón de piezas de cartón Y pegarlas de esta forma que os voy a enseñar ahora De esta forma, esa cajita, esa zona superior de la chimenea va a quedar súper dura Y va a resistir un montón de peso, ¿vale? Tenéis que colocarlas de esta forma, con silicona caliente, ¿vale? ¿Veis? Y necesitáis cortar otra pieza que va a ser la zona, bueno, pues que va a cerrar esta cajita Que estamos conformando y que va a ser, ya os digo, la zona superior de la chimenea Os podéis ayudar con cola incluso Y con silicona caliente vais rematando todos, todos, todos los bordes de esta cajita Para que esa tapa que acabamos de pegar con silicona caliente quede igualada al resto y parejo Podéis pasarle una lija e incluso el cúter, ¿vale? Para todas las zonas que igual sobresalgan y que quede totalmente lisito e igualado Y ahora con silicona caliente pues lo vais a pegar a la chimenea Os podéis ayudar también incluso con cola para toda la zona del interior Y simplemente pues rematáis los bordes, lo que queda de esas zonas Con silicona caliente y quedaría de esta forma Os aseguro que haciéndolo así, de esa forma que hemos reforzado esa zona superior Va a aguantar un montón de peso porque Rocky muchísimas veces se me sube Porque lo tengo al lado de una ventana y soporta su peso Y Rocky pesa más de 8 kilos, así que os aseguro que resiste En la zona, yo he pegado esa pieza superior dejando, bueno, pues unos 2-3 centímetros Porque claro, yo tengo rodapié en mi salón Entonces pues de esta forma pues deja ese huequillo, ¿vale? Y como además tengo enchufes y unos cables Pues me viene perfecto, porque así paso esos cables Pero a vosotros si no os interesa eso Pues podéis dejarlo igualado a la zona trasera y todo liso Sin ningún hueco Ahora tenéis que hacer lo mismo Pero con lo que va a ser la base de nuestra chimenea Tampoco os voy a dar medidas porque podéis hacerlo más ancho, más largo, más profundo Yo tengo esos cartones que veis, esas piezas, pues que tenía, que tenían mucho grosor Pero podríais hacerlo, bueno, pues con 2 o 3 capitas Os aconsejo además que ahí tenga, que esté bastante bien reforzado Porque es lo que va a aguantar todo el peso de la chimenea, ¿vale? Pero con 2 o 3 piezas pegadas, esas piecitas que van a reforzar Quedaría, quedaría muy bien y soportaría bastante bien el peso Y bueno, pues como veis así quedaría Lo pegáis a la chimenea también con silicona caliente Reforzáis todo el interior, todos esos bordes que quedan Y ahora lo que vamos a hacer es con cinta de carrocero Vamos a ir cubriendo todos esos bordes de la chimenea Para que quede, bueno, pues para que quede con un buen aspecto Quedaría de esta forma Así rematamos bien la chimenea Y bueno, quedaría bien rematado y a la hora de pintar Pues quedarían muchísimo mejor Y no se notarían tanto esos bordes del cartón A continuación necesitáis cortar Una serie de piezas de diferentes tamaños Más o menos, pues de la misma altura Pero de diferentes tamaños Y esto va a hacer el efecto de ladrillo Así quedaría, las vais cortando y pegando De forma así salteada Como haciendo el efecto de lo que puede ser el ladrillo Podréis poner papel pintado con efecto ladrillo Pero bueno, es más caro Y podéis hacerlo perfectamente, como veis, con cartón Es muy muy fácil Y sin más, bueno, pues tenéis que ir alternando esas piecillas Yo como veis, también he decorado el resto de la chimenea He puesto en los laterales estas piezas que os voy a enseñar a continuación Bueno, esos son los ladrillos que os enseño Y en cada patita, digamos He colocado estas piezas que os voy a enseñar ahora Nada, es sin más, como si fuera un rectángulo Que le he cortado tres piecitas centrales Y hace ese efecto decorado ¿Veis? Eso, lo que veáis Esto es cuestión de gustos Y esta es, bueno, mi propuesta Así es como me gustaba Porque las he visto, las reales, algunas muy parecidas Que venden Y yo quería hacer así parecido Recorta también dos piezas Que van alrededor de toda la chimenea Menos en la zona trasera Pero en los laterales también Y, ¿veis? Así iría en los laterales también Una continuación En la zona trasera no Y también he recortado esas dos piezas Que van a hacer este efecto Decorado Y ya os digo Son una pieza Un cuadrado más grande Y otro más pequeño Pegados también con silicona Y esa es la decoración que yo he hecho Podréis cambiarle Esto es cuestión de gustos Ya os digo Yo lo quería dejar así Porque ya os digo Que lo había visto en alguna real Y ahora tenemos que endurecer la chimenea Para ello vamos a hacer cartapesta La cartapesta como ya os he dicho alguna vez En otros tutoriales Consiste en ir pegando trozos de periódico O de folletos de papel de periódico De estos de publicidad Con una mezcla de cola y agua Dos partes de cola y una de agua Mezcláis bien Y vais a ir pegando esos trozos Como estáis viendo ahora Echáis esa mezcla Pegáis un trocito de papel de periódico Os aconsejo que sea papel de periódico Porque se endurece muchísimo más Y volvéis a echar otro poco de esa mezcla Y vais haciéndolo por toda la chimenea Por toda la zona visible de la chimenea Incluso por la zona de los ladrillos Que aunque sea un poco más difícil Porque a mí la verdad Que es la zona que más me costó Pues de esa forma quedará muy 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 rurita Y muy muy reforzada Yo os digo que esto aguanta Podéis hacerle dos capas Yo solamente le echo una capa de cartapesta Y ha aguantado muchísimo Tenéis que dejar secar 24 horas Y ya vais a ver que queda súper duro ¿Veis? Lo he hecho también en la zona de los ladrillos ¿Sabéis? Puede quedar alguna ruguita en la zona de la cartapesta Podéis pasarle una lija Pero aún así se suele notar Entonces yo lo que hago es cortar piezas de papel kraft O incluso cartulina Yo he probado con cartulina y queda demasiado gordo Ya ves que con el papel kraft queda bastante grisita la zona Y se tapan bastante bien las arbolitas que genera la cartapesta Entonces yo voy pegándola con la mezcla de la cartapesta también Con la misma mezcla Y queda bastante bien Al momento parece que se arruga como veis en esta zona Pero luego una vez que se seca se vuelve a quedar más lícito Podríais utilizar Que yo esto no lo descarto hacerlo en un futuro Cuando se me estropee un poquito la chimenea dentro de unos añitos Podríais darle una capa de emplaste Que es una masilla para endurecer Y queda de alguna forma más lisita la chimenea Pero bueno Para mí yo quería ir tirando Y tampoco me parece que quede tan mal Así con la cartapesta Para mí da un aspecto como vintage Que ahora se lleva tanto Así que estamos a la moda Pues sí chicas Y una vez dejado secar 24 horas todo esto Lo único que tendríamos que pasar es a pintar Yo la voy a pintar de color blanco Pues porque me pega con todos los muebles de mi casa Pero podréis pintarla del color que queráis Le he dado dos o tres capas incluso Dependiendo de la pintura que utilicéis Este es el resultado Después de haberle dado una capa De un color blanco De un esmante blanco Puedes utilizar pinturas para madera Cualquier pintura para madera Y yo lo que he decidido es pintar Los ladrillos de color negro ¿Vale? Es un poco trabajo Un poco de chinos la verdad Porque es Ya os digo que la zona de los ladrillos Es lo que más me ha costado Pues porque al final Tenéis que hacerlo con un pincelito Pequeño para que no os salgáis Y bueno yo lo que hice después De pintar los ladrillos de color negro Es rematar los bordes Que hay entre cada ladrillo Con un tono blanco Y otro pincel pequeñito Y bueno pues espero que os haya gustado Más real no puede ser ¿no? Cutre o no cutre Pero esto más real no puede ser ¿verdad? Y desde aquí pues igual no se está viendo bien Es que es de noche La idea hubiera sido grabar durante el día Pero tampoco hay demasiada luz aquí Pero bueno más real ya os digo Colocaré unos troncos alrededor Y bueno me parece que queda bien Y bueno pues ese es el espejo Ese es el espejo ventana Que ya os enseñaré a hacer En un próximo tutorial Y ya os digo es muy facilito Es del estilo a la chimenea Lo único que hay que tener es un poco paciencia Pero los materiales también son muy baratitos Y ahí tengo a Olenchero Que el día 24 de diciembre por la noche Al igual que Papa Noel en otros sitios Pues Olencheros aquí en el País Vasco Pues ya le he puesto un sitio Para que baje por la chimenea Y nos deja algún regalito Pórtate bien Olenchero Bueno pues este ha sido el paso a paso De mi chimenea decorativa o falsa Y ya ves que es muy muy facilita de hacer Lo único que se requiere es un poco de tiempo Pero ya ves que los materiales son bastante económicos Que casi todos tenemos por casa Igual la pintura igual no Pero vamos al final la pintura Es algo que tampoco cuesta demasiado dinero Y que si no la utilizáis toda Os va a valer para cualquier otro tutorial O manualidad que hagáis Y bueno pues yo la verdad que estoy encantada Con la chimenea Me parece que queda súper bonita Y que os voy a decir Que es que me encanta Espero que a vosotros también Que os animéis a hacerla Y que nos vemos en el próximo vídeo Un saludito Chao chao I will not let you let me down This time This is my final climb